¿Cómo vamos a cruzar mucho? ¿Cómo vamos a cruzar? Por allá digo yo ¿Y las motos qué? Ese estaba la otra vez más malo Sí, porque estaba más fácil para cruzar Sí, esto está más fácil El silbón ¿Cómo vamos a bajar entonces? Voy, creo que es el silbón ¿El silbón? Que lleva sus huesos en un costal Que lleva los cadáveres de su papá y su mamá en un costal Él mató a su papá y su mamá ¿Cuál es el silbón? Sí, el silbón mató a su papá y su mamá y lo lleva en un costal ¿Hay silbón por? Sí, hay uno que sólo va ahí Ajá Y se va a caminar silbando Ajá Pues Mario Ah ¿Voy esa cosa que ves vos? Guay, de veras Vos hombre Mira, ve Mira, ve Viense, mira, mire Viense, mira Viense, mira, mira Mira, mira Allá va, mira Allá va ¿Ese qué? Mira A la vez ¿Qué es eso? Mira 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 ¿Qué es eso? Uy, ¿qué es eso? Uy, mira, aquí está Viense, Toñita Escúchanos la muerte Mira Mira ¿Será eso? Mucha no la muerte, mucha Mira Ve, ve Mira, un palo, mira ¿O es su guadaña? No, no será su guadaña que carga Rosa Ven a ven Yo miro que se está acercando A la bestia No te hablas así Freyo se oye ¿Eh? Se dio a la bestia Freyo ¿Quién es? Va que sí Ay señor Ay muchachos Espérame, 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 espérame Para tomarle foto, para tomarle foto Toma la foto, te lo voy a enseñar al novio Pero no tiene rostro, no se mira nada No, no se mira el rostro ¿Qué será vos? Aquí bien se mira Tuñita, venga, hombre Mire que está haciendo Mira, mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, como se mira Miren, ven Miren, ven Miren, ven Y ahí está el palito Yo no miento, ahí está el palo Miren, ven Me enfocaste el grito Sí, ahí está, ven Ahí está el palito Que te enfocó el de ahí, ven Ven, ahí está el palito Allá va, ve, mira Ven Mira como es espumoso Ven Miren, ven No me digo mentira Que aquí estoy tomando la foto Miren, ven Ven a ver No me digo mentira Ay no, ¿qué será eso? ¿Será que eso fue el que gritó? Miren, ven No creo ¿Ahí está, ven? Ajá Cabal El cerro estaba Arriba el cerro Allá está mi alma Ajá Contigo mentira Contigo mentira Miren, ven Ajá Ahí está, ven Mira, se mira blanco Sí, se mira blanco Entonces es cierto Dice mi papá ¿Qué pasa con él? Ay, pues Ay, tienen cuidado Porque ahí si en verdad Asusta, me dijo Tiene su sombrerito, va Lo que pasa es que es como Con el cerdito de sombrero La bruja, mirá Ay Lucas Mira Lucas Ah, tu mía Mira Lucas, te vas a caer allí Mira, mira Mira, está caminando Mira Lucas, ven a ver Ven, ven, ven por aquí Ven No alcanzas a ver ahí, pues Bien, ahí se mira Mira, mira Mira, mira Sí, ahí está Mira Lucas Quiere volar Lucas, mira Quiere volar Acércala, acércala Mira, mira Mira, mira Uy, ¿qué es eso? ¿Qué será? Bajamos ahí Vamos a ver Al otro lado Ay, no Bajemos Bajamos A mí me va a empezar A ver una parte de la cara Por la cara Sí, esta parte de acá Mira 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 Allá está A ver, vean Que no hay broma A ver, ahorita se vio parado Ve, ahorita está sentado Ve A ver, ahorita está parado Ve, ahorita está sentado A ver Ay, no, mucha Cuidado Lucas Se mueve, va No No Pero, o sea Vente ahí se miraba Como que se hubiera parado Y ahí como que se siente Ajá Como que se siente Bajamos, mucha Por aquí se puede bajar ¿Ven? No iba a bajar la tonelita Cuando escuchó Dice que Yo pensé que Arruñones eran esas ¿Qué? No No Por, como se llama Por preguntarse Esto no es bueno Porque mira Y no se va de ahí No se va Bajemos Bajemos Tal vez cruzamos Al otro lado Y lo vamos a enfocar Más bien, bien Sí, allá arriba Vamos Tal vez subimos Al bordo Miren, miren Se paró Se paró Se paró Se paró Ve Mira Mira, ya viste Que la muerte Mira Así de un casaco No, miren Ve, muchachos Tal vez Ve No, porque La ceba monta Es de blanco Es de negro Bajemos Al otro lado Mira 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 O Mira Mira Y aquí Estamos de Sí Mira 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 se cayó allí anda ahí está pero ya ves que se cayó y hasta donde anda ahorita se cayó no? volar voló ahí está arriba ah chingada que será pues bajemos hombre y vamos a ver ¿que es eso que otro? si el nadie se lo manda vamos a ver vamos a ver bajen para abajo aportalo bien le voy a enseñar si yo te voy a enseñar si no traje ni celeste mira 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 se escondió vamos a bajar voy a bajar pero bajá 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 mira se escondió se fue se fue se fue hay como dos pitazos hay como dos pitazos hay que tener ¿ya cree que ves que se la cometa? para la cara hay más de la que ¿cuándo se puede subir? que no hay señal viene hay señal David, vamos a sacar el mordo mire, allá está parado si va a contestar tal vez va a contestar no, no hay señal que en la montaña no hay señal que en la montaña no hay señal no, no contesta para que nos venga a salvar aquí está el Leo no conoce él no, 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 el Davi conocía pero a lo mejor no viene en el chute con él no, no, dice que está ocupado ahí tiene, tiene Mario va, 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 va está todavía, está todavía está todavía, sí, está todavía se puede subir por ahí cuidado Lucas por aquí ven, por aquí vengo por acá subiendo para ver si lo logramos captar de si de verdad que es ahí anda, ahí anda el Davi mirad, mirad, aquí en la pared ya que ven uy, cuidado, te van a caer vos ¡Gracias!